¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a la comunidad, a los criptotiburones de KriptoNewsTV. Bueno, la verdad es que da gusto escuchar feedbacks como los que he oído hoy del curso. Ha sido una experiencia muy buena y ver también cómo la gente, los alumnos evolucionan, mejoran y es fantástico. Por otra parte, quería decir algo guay porque Raimundo Ríos decía hoy, creo que estamos en el retorno del Jedi porque ya el imperio ha contraatacado mucho. Men. Eso es por lo del despertar de la fuerza de esta mañana. Y sí, bueno, efectivamente, estamos en el retoño del Jedi. El retorno del Jedi está aquí, ya está todo empezando a intentar fluir, por lo menos a intentar fluir. Y vamos a ver dónde estamos. Ya la verdad es que, bueno, empezando a ver beneficios. Está bien. Así que, ¡comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas. Y no es que lo diga yo, es que es verdad, es que es así. Bueno, tengo mi niña que me ha grabado unos audios que vais a flipar. O sea, vais a flipar. Pero bueno, a ver si mañana me da tiempo. Es que voy liado. Y los pongo porque pone... Hay uno que dice, compra el curso a mi abuelo. Es muy buena. Bien. Bueno, tenemos aquí Cardano. Cardano cumpliendo de momento las expectativas. Poquito a poco. Vamos pasito a pasito. Importante que lo recuperado no se pierda. Estamos en lo que es una actual resistencia. Aquí fue un soporte. Estamos en plena resistencia intentando pasarla. A ver si llegamos aquí y nos manda otra vez para abajo y luego podemos pasarla. Y que no corra mucho, ¿vale? Yo soy más partidario, ya lo sabéis, de hacer las cosas poquito a poco. Hemos tenido ya nuestra conexión, vuelta arriba, llegar a este punto, la zona de los 2.13. Volver a apoyarnos otra vez en la zona en la que estamos ahora, aproximadamente en los 2. Volver a atacar los 2.13 para pasarlo y apoyarnos en ello y seguir hacia arriba. Eso es una subida sana, una subida fuerte, una subida consolidada y poquito a poquito. Sin brisa. La verdad es que en brisas no hay ninguna. Ya sabéis lo que pasa cuando tenemos mucha brisa. Sobre todo por ganar. Lo que gana rápido, pierde rápido. Bien. El soporte en esta zona de 1.91 ha funcionado perfectamente. Aunque ahí tuvimos estas mechas. Intentamos volver a probarlo y hemos rebotado. Así que, muy bien por Cardano. Que siga así y que continúe de esta manera. Bitcoin. Bitcoin, bueno, pues esta línea de tendencia que teníamos aquí, que además la teníamos a la hora de ir por casualidad. Porque la verdad es que la había dejado. No sé por qué. Hemos visto que hemos llegado a la zona. Hemos intentado pringar. Ha habido una fuerte, muy fuerte respuesta. Recordar que esta respuesta es de los 44.400 a los 46.400 aproximadamente. Es decir, una respuesta de 2.000 pavetes hacia arriba. Bien. Ahora estamos intentando atacar esta misma línea de tendencia para pasarla. Y además nos pilla con ese inicio de la zona de Golden Pocket. Una zona que además habrá resistencia. Entonces, para ir teniéndolo claro. Teniendo en cuenta que tenemos aquí nuestra zona rayada. Vamos a quitar cosas aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el TP1, ¿vale? También. Bueno, el TP1 lo vamos a dejar. Pero vamos a marcarle la resistencia actual. ¿Vale? Que está aquí. ¡Pum! Pero vamos a ponerlo como resistencia. Red resistencia. Ahí está. Nuestra línea roja. Y vamos a ponerle una bandita, ¿vale? Vamos a hacerle nuestro... A ver, ¿cuál está? Ya la he puesto encima. Nuestro rectangulito. ¿Vale? Desde aquí abajo, más o menos hasta aquí. ¡Ay! ¿Vale? Ahí. Tenemos resistencia. Marcarla como tal. Como zona de resistencia. ¡Chachi! Pues una vez que estamos aquí, ahora nos va a costar un poquito, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Que si sale disparada, mal asunto. Ahora, si nos la peleamos un poquito, la ganamos y nos apoyamos en ella para ir a atacar la parte superior del TP1, donde tenemos, ¿veis? Tenemos estas por el medio, ¿vale? Tenemos estas por el medio, ¿vale? Bastante cercana. Esta sería una buena primera paradiña en los 47.800. Tenemos esta zona en las partes superiores, ¿vale? Siguiente, donde nos apoyamos aquí y aquí, más o menos, ¿vale? En la zona de 49.200, siguiente paradiña y luego ya, pues, seguir a estas dos que tenemos aquí y el máximo. No sé cuánto tiempo podemos estar para poder hacerlo, pero lo importante es reconsolidar bien la zona. Seguimos dentro de ese canal, de esta zona de consolidación, ¿vale? Mientras, mientras no perdamos nuestro soporte, estamos dentro de ella, no es bonito. Y hoy he visto comentarios y gente que ha hablado, gente que ha dicho que si manipulación, que si tal. No, vamos a ver. Bitcoin es un valor súper volátil, muy, muy volátil. Entonces, por eso nos gusta decir, por eso estamos en Bitcoin. ¿Pero qué pasa? Que la volatilidad solo vale en positivo. ¿Qué pensáis? ¿Que la volatilidad no es negativa? Claro que sí. O sea, hemos subido todo lo que hemos subido. Todo esto que subimos, pues, aquí pringamos. O sea, aquí hubo una caída. 11%. ¿Vale? Todo esto que hemos subido, ¿no tiene una caída? Claro que la tiene. Eso es volatilidad. La volatilidad es hacia arriba, hacia abajo. O sea, esto no vale de no. Yo me apunto solamente a los beneficios. Yo solo quiero beneficios. O sea, a mí no me hables de que hemos perdido, ¿vale? En un momento, porque entonces no mola. Porque a mí me han dicho que esto es una reserva de valor. No. Perdón. Una reserva de valor es esto. El oro es una reserva de valor. Que fijaros, en un día, ¿vale? Pérdida gorda, ¿vale? Vamos a ver, mira, por ejemplo, esta caída. O esta caída, de aquí a aquí, ¿vale? Del máximo al mínimo. Y ha perdido un 20%. De agosto a abril. Eso es estabilidad. Que la pierdas 20% en un día no es reserva de valor. ¿Que en un futuro lo será? Yo no digo que no. Por supuesto que sí puede serlo. Pero que a día de hoy lo que es un valor volátil. Entonces, volatilidad es tanto en positivo como negativo. ¿Vale? Y ya está. Ahora, cuando jugamos a ganar, corremos el riesgo de perder. Si esto es así. Y quien no quiera riesgo, pues que se vaya, no sé, que lo meta en el banco. Y ya está. Porque no sé que tiene más riesgo. Hombre, evidentemente, el mercado cripto es un mercado de alto riesgo. Y ya está. Pero es por lo que nos gusta. Porque es volátil. Porque se mueve. Si no, pues vete a ir al mercado de bolsa normal. Y verás como hay manipulaciones exactamente igual. Incluso peores. Pero se mueve tranquilo, despacito. Sin prisas. Bien. Dicho esto. Pues bueno, Bitcoin haciendo un día de transición. Vamos a la vela de diario. Ha intentado probar otra vez de nuevo esta zona de soporte. Y enseguida ha salido disparado. Con lo cual, eso es una buena cosita. Tenemos una vela martillo. Cuanto más arriba cierre, mejor. ¿Vale? Importante. Estaría bastante bien un cierre por encima de la línea de 200 en diario. Para ver si mañana puede intentar hacer algo más. Mañana es jueves. Tenemos jueves, viernes. A ver de qué forma terminamos la semana. Porque tenemos una vela semanal que es bastante fea. Abrazando a la anterior. ¿Vale? Y esto puede dar camino, ¿veis? A algo similar. No digo que vaya a ser así, ni mucho menos. Pero sí que podría venir con el cuerpo a intentar atacar la zona de 42. Ya lo ha intentado en diario dos veces. ¿Vale? No ha podido en la segunda. Vamos a ver si no lo intenta una tercera, una cuarta o las que hagan falta. ¿Vale? Es el soporte ahora mismo bastante interesante. Está entre esta zona que tenemos de 42.200 y este cierre que tenemos aquí de 40.527. ¿Vale? Porque cualquier caída a la zona de 42 podría dar lugar a mechazos a la zona de 40. Aproximadamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer entradas, ¿vale? Cuáles van a ser nuestras protecciones, dónde vamos a poner nuestros stops, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos por aquí? Ethereum. Ethereum respondiendo bastante mejor. Bueno, ya lo vimos ayer que había respondido mejor que Bitcoin. Vino, tocó la línea de 50, automáticamente rebotó por encima de nuestra línea de nitro y pegadito a la EMA de 20. Ahora está intentando, después de intentar caer a la zona de esta zona de soporte que tenía aquí, más o menos. Ha ido otra vez arriba al ataque y muy, muy bien. Se está aportando mejor, mejor. Aunque hay algunas métricas que son mejores de Bitcoin, la verdad es que, en cuanto a acción de precio, está respondiendo bastante mejor. Ethereum. Y otra, los internet de las cosas, esta mañana iba bien, está más o menos igual. Quizás un pelín más arriba que esta mañana. A ver si termina esta vela abrazando a la anterior y nos da cosas positivas. Porque cualquier cosa positiva en las altcoins, ¿vale? Nos las va a dar también positiva para el mercado en general. Kake, que estaba ahí diciendo que me paro, está haciendo una vela espectacular. Yo con un cierre tal y como está, me conformaba. Pero ahora bien, de aquí para arriba, bueno, de la media de 50, digamos aquí, para arriba, todo lo que nos dé, mejor. Y he estado viendo una cosa que no me mola. Porque, y mirad, yo creo que me lo, a ver si me lo podéis confirmar y me lo confirmáis en los comentarios. Tengo Kake aquí y tengo Kake en la otra ventana con Binance. Y no tienen nada que ver las medias donde coño está la de una y la de otra. Y siendo el mismo valor del mismo exchange. Entonces, me mosquea mogollón. Me mosquea mogollón que aquí tenga unas medias y en el otro me aparece otra cosa completamente distinta. Así que bueno, mirad, comprobarme a ver si a vosotros os pasa algo parecido. Porque me estoy empezando a mosquear con Binance. Que ya está bien. No sé si es Binance, pero da igual. Al final, estos datos los lanza Binance. O sea, no es, y esto, o sea, TradingView, simplemente lo que hace es leer datos, nada más. De lo que Binance le envía. Así que bueno, vamos a ver. Cardano hemos visto. Tenemos aquí ARPA BTC. Pares contra el BTC. Venga, vamos a ver un poquito de pares contra el BTC. Rows, perdiendo 11%. Vamos a ver aquí. Pam. Que después de la que tenía liada. Bueno, esta mañana estaba un poquito positivo. Ahora ha ido para abajo. Bueno, pues, recordad que esta mañana se estaba desinflando. Y bueno, pues a medio camino. Tampoco pasa absolutamente nada después de la que ha pegado estos días. O sea, se ha pasado tres pueblos Rows. Muy bien. Muy, muy bien. SIS. Un poquito feo. Se le está poniendo el asunto. Pues posiblemente termine donde empezó. No sé qué valores ni siquiera. SISCoin. Eso es un susto coin. Mithril, si está perdiendo lo que tenía perdido, tiene pinta de M abajo, arriba, abajo. Los pares contra Bitcoin están sufriendo de esta manera. Me gusta. A ver. No es que me guste que sufran los pares contra Bitcoin. Me gusta porque posiblemente esto empiece a decir que Bitcoin va a tirar para arriba. O que ese es el sentimiento que puede pasar, que Bitcoin tira para arriba. Vamos, por el lado positivo. Tenemos a Algorand que estaba haciendo un día fantástico. Se ha desinflado un poquito. No pasa nada que se desinfle así, pero es que es tremendo. Un 30%. Y lo que decía esta mañana. Esto es un indicativo de que el mercado no se está hundiendo. IOST, tres cuartas de lo mismo. Pata, pam. Bueno, los shorts están subiendo ahí un bit. Y pues que no es nada. Es una guaita. LRC, blueprint, igual. Subiendo un 20 y pico por ciento. Blueprint, bueno, es un poco más tarde. Es bastante, veis que tiene bastante volatilidad. Las mechas suelen ser bastante largas. Entonces, bueno, no es un valor que se ha demasiado. OVR contra Rapid Eater. Está guay. Esto está haciendo algo bonito. Pero esto cada vez está cayendo, cayendo, cayendo. No vale patamar por culo. AST. Bien. Porque lleva varios días, además, subiendo, subiendo, subiendo. Y a pesar de la que cayó ayer, fijaros. Guaca. Muy bien. Lo que pasa es que, bueno, se ha desinflando como le está pasando a muchos. Al final del día se están desinflando. PIBX. Guau. Para el que la siga, fantástico. Porque ha hecho algo que posiblemente la mande un poco a la línea de 200 y de ahí la siga pasando. Ya tiene cerca el cruce de 50 con 100. Así que bastante bien. Tron otro 10%. No sé qué ha pasado con Tron para que suba esto. Pero, bueno, para mí no tiene mayor interés. No tiene mayor interés porque cuando yo miro un proyecto, miro la seriedad de quien lo dirige. Y, evidentemente, el señor Sun, por llamarle de alguna forma, no tiene seriedad ninguna. Y para mí, ni credibilidad. Pre-Chain, que había sufrido tanto. Estaba sufriendo tanto mientras el mercado subía. Bueno, pues parece que intenta volver a la carga. Muy bien. En nuestros Axis. Ahí están intentando recuperar. A ver si esta vela cierra abrazando esta, como está haciendo. Y tira para arriba. Muy, muy, muy bien. IOTX. También, lo que es el internet de las cosas en general. Está respondiendo muy, muy bien. Celo. Que había pegado este pepinazo que metió. Que fue brutal. ¿Vale? Porque fue un ciento y pico por ciento. No me acuerdo cuando fue. Como un ciento sesenta. Una cosa así. No, más. Ahí. Un ciento sesenta y ocho. ¿Vale? O sea, tremendo. Pues bueno. Pues después de la euforia viene el cagancho. Y ya está. Esto es lo que tiene el mercado de las criptomonedas. ¿Vale? Pues ya está. Mana. Seis por ciento. Muy bien. Joder. Por lo menos a ver si va de la caída de ayer. Pues se recupera. Estas son las que son más afectadas. Audio. Afectó también bastante. Pues venga. A ver si empujamos a remar. Todos ahí. IOTA. Muy bien. A ver. A ver si termina abrazándola. Y sigue. ¿Vale? Que es lo suyo. Y bueno. Pues ya vamos a porcentajes menores. Contra el dólar. Que sí. Que sí. Que ya lo sé. Que queréis ver contra el dólar. Vamos a ver. Porcentaje de cambio. Positivo. Negativos. Venga. Negativos. Rose. Está ahí con un florete ahí. Tal. Pero bueno. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de lo que ganó ayer. Clopi de hoy. De estos días. Ha sido tremendo. Fijaros que desde que. Desde este. Ve la mecha roja. De aquí. Ve la roja. Tiró para arriba. Un 177%. Entonces. Es normal. Que haga esto. Es totalmente normal. Incluso que mañana y pasado. Tira bajando. No pasa absolutamente nada. Tenemos aquí. Unas zonas. En las que se debería apoyar. Y que sería sano. ¿Vale? Una, dos y tres marías tenemos aquí. Pues bueno. Tenemos una zona bastante amplia. Y bueno. Pues a ver si. A ver si cumple. O los library grates. Vaya. Un 10% para abajo. Un día valen mucho. Otro día valen una mierda. Normalmente suelen valer una mierda. Que sigan así. Rump. Rump. Pues de verdad. Subida consolidada. Bastante buena que llevaba. Pues bueno. Me ha metido un latigazo. Y el latigazo para arriba. Por el latigazo. Bajo. Más le vale seguir subiendo despacito. Porque lo que gana rápido. Lo pierde rápido. La gente entra en euforia. Y cuando le entra el cangele. Pues vende. Y adiós. Pues todo el camino andado. Perdido. Vale. Pues cuatro y pico por ciento. Ya no vale más la pena. Vamos al otro lado. Los shorts. No me interesan. Shiba. Subiendo un 18%. Wow. Importante. Importante. Oye. Me alegro por muchos. Porque yo sé que muchos la seguís. Que habéis comprado en zonas bajas. Y bueno. Pues ahora que os pego una pequeña alegría. Si habéis vendido. Y habéis ganado algo. Fantástico. Y si la vais a aguantar. Pues oye. No sé lo que os dará. Pero. Que os dé. Oye. De eso se trata. MDX. Que la vimos el otro día. Ayer pegó una caída importante. Hoy se está recuperando. Tiene bastante. Bastante fuerza. Está. Tremendo. Los axis. Igual. Aquí intentando recuperarse. Igual que contra el bitcoin. Pues a ver si tiran. Y van haciendo cositas. Ha sido un buen puntazo. De comprar. La medida de 50. Pero fijaros. Como la caída. Y casi cayó. A esta zona. Es que es tremendo. Lo de los axis. Y SLP. Hoy recuperándose un 8%. ¿Veis? Lo que decía ayer. Cuando lo consultamos. Que se cayó. Yo para mí. Que va a recuperar rápidamente. Esta zona. Y pues. Volverá a tontear. Y seguirá. Yo creo que va a hacer un poquito de camino hacia arriba. Pero. Lo que digo. Siempre esto depende del jodido juego. Igual que AXS. No depende tanto del juego. Sí. Depende del éxito del juego. Es evidente. ¿Vale? Pero. SLP. Depende del juego. Y de los jugadores. Y los jugadores. Como quieren. Chicha. La venden rápido. Y pues baja. Pierde su precio. Es lo que tiene. A ver si alguno hace vídeos por ahí. Para convencerle de que es Holden. Y si holdean. Pero claro. Porque es Holden. Lo debo la hispana. No. No dice mucho. El inglés. Al england. Yo puedo decir. How are you? A ver. A ver. Hablo inglés. Pero que. Que no como para estar haciendo un programa en inglés. Bueno. Luna. Luna. Siete y pico. Vale. Muy bien. Fantástico. A ver. Ha estado muy bien. Si termina el día un poquito más arriba. Por la zona de los treinta y uno y pico. Treinta y uno dieciséis. Treinta y uno treinta. Más o menos. Sería bastante bueno. Como poco. ¿Vale? Si va a abrazar la vela. Mejor todavía. Filecoin. Está en un seis y pico. Seis cuarenta y cinco ahora mismo. Pues bueno. La zona donde hizo. Tú de gel. Pues ahora le. Debería de servir. Para subir. Apoyarse. Y porque era. Era el soporte natural. Es decir. De caer. Lo ideal era caer justo aquí. ¿Vale? Pero bueno. Después de la reacción. Perfecta del mercado. Es decir. Ella pasó los doscientos. Siguió hacia arriba. Apoyó otra vez a doscientos. Y ahora sigue para arriba. Bien. Pues es otra. Otra forma. Audio. Igual recuperándose un cinco por ciento. Después de la caída de contra el dólar ayer. Han sufrido todas algo parecido. Maná. Otro cuatro y pico por ciento. Igual. Está en el mismo esquema. Pero bueno. Por lo menos tiene línea de doscientos pasada. Apoyo en ella. Y a ver si ahora sigue. Porque tiene un cruce. Muy interesante ahora ahí. Pero claro. Para que se haga el cruce. El precio tiene que ir para arriba. Si no. No se hace el cruce. Y ahí otra. Pues bueno. Haciendo lo propio. Una vela un poquito de indecisión. Pero ha estado muy muy bien esta mañana. El interés de las cosas está empezando a dar. A dar buenas cositas. Así que bueno. Por hoy poca cosa más. Vamos a ver. Me interesa mucho el cierre semanal. Que. A ver la reacción de mañana. Y el cierre de hoy. Para este cierre es importante. Por encima de la línea de doscientos. Y cuanto más arriba. Si puede ser. Por encima de esta línea. Casi mejor. Pero lo veo difícil. Lo veo difícil. No veo el mercado. A ver la reacción. En cuanto al precio baja. La reacción es buena. Se ha intercambiado mucho volumen. Todavía quedan seis horas. Es decir. Un cuarto del día. Vale. Nos queda un cuarto del día. Todavía para subir un poquito más este volumen. Y bien. En ese aspecto. No está nada mal. Pero. Pero. Sí que nos falta. Ganas de compra. A ver si vamos viendo cositas verdes. Que yo creo. Que es lo que hace falta. Esta queda. Una vela. Y otra completa. Esta vela que estamos haciendo de una hora. Más otra de otra hora completa. Estamos tonteando. ¿Veis? Por la línea. Por la misma línea. Aquí se apoyó. Pasó. La perdió. Aquí está por debajo. Tonteando. A ver si la pasa. Y de paso. También la residencia. Es una zona de confluencias. Vale. Ya hemos estado viendo. Es una zona de bastantes confluencias. Entre la línea de tendencia. La resistencia horizontal. Tal. Entonces. Claro. Si es el final. Además de un golden pocket. Es una zona complicada de pasar. Nos puede costar un poquito. Pero bueno. Hacerlo. Y arremar entre todos. Para que pase. Así que. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Por cierto. Por cierto. El vídeo. Está dedicado. Evidentemente. Al señor del retorno del Jedi. Vale. A Raimundo. Así que. Ya está. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Oigan. 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 Gracias por ver el video.